Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida. Patrocinado por Plumbing Today. Y veamos a cómo van a estar las temperaturas para el día de mañana. Las altas estarán en 90 grados, tendremos llovinas costeras por la mañana y por la tarde serán lluvias más generalizadas. En cuanto a las temperaturas, vamos a comenzar en los mediados 70, miren esto, hace un montón que no veíamos esto. Y vamos a llegar más o menos a los mediados o altos, bajos 90 como les había mostrado anteriormente y eso es por la cantidad de lluvia que vamos a ver. A medida que nos acercamos a la medianoche, las lluvias que estuvimos viendo alrededor se van a ir calmando, vamos a ver menos lluvia. Mañana nos despertamos con algunas lloviznas alrededor de nuestras costas, como podemos ver, de moderadas a un poco más fuertes. Y luego a las 3 de la tarde vemos que se repite un patrón similar al que vimos hoy donde vamos a ver algunas de estas tormentas en el interior de nuestros condados. A las 7 vamos a ver que estas tormentas van a querer desplazarse hacia la costa nuevamente y quizás estén aquí por la zona de la bahía, muy similar a lo que sucedió el día de hoy. Para el viernes por la madrugada, como pueden ver, condiciones más secas y se repite un patrón similar, sin embargo, el día de mañana es muy probable que tengamos menos probabilidades de lluvia a comparación al día viernes. Como podemos ver, un 50% de probabilidad del viernes, tenemos un poco más con 70 y miren el domingo un 40%, así que menos gente va a poder ver estas lluvias. Y continuamos vigilando los trópicos porque tenemos este sistema, es una depresión tropical 7 que estamos vigilando y este es el modelo computarizado del Centro Nacional de Huracanes que tiene este sistema que se está desplazando por el sur de Puerto Rico. Puede llegar a causar bastantes lluvias fuertes y vientos fuertes, vientos de como pueden ver a 45 millas por hora y también puede afectar a las Islas Vírgenes. Pero esto es lo que quiero mostrarles. Este sistema nos podría llegar a afectar a nosotros porque tiene que pasar por bastante, si se halla dura, vientos cortantes que lo van a debilitar. Si este sistema se debilita, va a seguir corriendo en zona oeste, pero es muy temprano todavía para saber mañana, vamos a saber un poco más. En cambio, si continúa con fuerza, va a poder navegarse norte como lo tienen varios de estos modelos. El modelo canadiense, como pueden ver acá, lo tiene entrando al Golfo, es el único. Los demás lo tienen yendo norte y algunos lo tienen yendo en dirección sur. En cuanto al pronóstico completo, les comentaba que las probabilidades de lluvia para mañana estarán en 50 y como pueden ver, para el comienzo de la semana laboral, estarán bajas también. Las temperaturas se mantendrán en los bajos 90 grados y las mínimas en los mediados y altos 70. ¡GEN!